Yo traigo esta espinita a la reja ¡Venga Leida! Se agarra el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado ¡Qué rico, no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado ¡Ay, qué rico, no! ¡Sí! Se jala el mango, se corta el mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Esto ripi genial, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, estoy como un mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado No entendieron de qué se trata Y se agarra Es que me faltó el lengüetazo Solo con la rodilla mal, señor ¡Aleida! ¡Aleida! Se chupa el mango Me faltó la chupa ¡Claro, era claro! ¡Era deуйте! ¡Mátame esa cachah para sentirla aquí Mira la meca y le estamos también Loco Si te gusta perrear tu amiga me lo contó La chica 90 Ay no, la chica 90 hace su aparición Te quiero ver quebrando cintura Y su video Su video La banda quiere salir de Joga, no quiere tu lado Y ahora vamos a Anel, y ahora vamos a Anel